Si bien recuerda usted, Berenice, muy triste, comentó acerca de que a raíz de que su esposo trascendió, el padre de sus hijos trascendió, pues de pronto también su hija Andrea se fue, sin decir absolutamente nada, algo inexplicable. Tenían una excelente relación, ella misma dice que le sorprende esta reacción de parte de ella. Y bueno, nosotros la buscamos y aquí está Andrea. Adelante con ella, por favor. ¿Cómo estás, Andrea? Buenas tardes, Rosa. Mira, ¿puedes irte por la rampita o puedes irte por aquí? ¿Sí? Ok. Bienvenida. ¿Qué pasó, mujer? ¿Dónde te metiste? ¿Por qué te perdiste? ¿Por qué te fuiste sin decir nada? ¿Conoces a Jesús? Sí, sí lo conozco. ¿Sabes quién es? Sí. ¿Quién es? El que me engendró. ¿Tu padre biológico? ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Por qué te desapareciste? ¿Por qué no quieres hablar con tu mamá? ¿O por qué no has querido estar cerca de ella? Para mí. Rocio. ¿Te pasa algo grave? ¿Qué pasó? Es que, ¿por qué no me dijo nada mi mamá? ¿Sobre? Que no era mi papá, Luis. ¿Por qué me hizo vivir una tesadilla? Pues, sí, era tu papá. Oye, mira, es que realmente, pues, sí fue tu papá. No se comportó como un padre. Pero legalmente, pues, sí, fue tu papá. Tú llevas sus apellidos, te registró como su hija. O sea, digo, mal que bien, Mario no hizo lo correcto, no se comportó como un padre, ¿no? Pero, pues, legalmente sí lo fue. Sí, ella, pues, al ser reconocida, tendría derechos de herencia por los apellidos que lleva. Sí. Aunque fue, bueno, todo lo contrario, como bien lo dices, un abusador, un violentador. Sí. Pues, bueno, sí, durante toda su crianza, él fue su figura. Claro. ¿Y por qué te ocultó que tuvieras un padre biológico? Pues, ahí sí no sé. ¿Cobardía, Berenice? ¿Miedo a qué? Porque no sé si miedo al mismo Luis o si es algo que pactaste con él. Es que... Él mismo me lo sugerió, Rocío. Mal sugerido. Para que no creciera ella con la diferencia. Escucha lo que te dice. Me hubieras dicho, mamá, me hubieras dicho, ¿sabes qué? No es tu papá. Hubiera preferido, Rocío, que me hubiera. Me hubiera dicho. Ok, señores, por favor, guarden silencio. Guarden silencio. Están buscando pretextos. No te permito, y mucho menos por parte de una mujer, que ofendas de esa manera. Rocío, ve, ¿cómo estás sufriendo mi sobrina por no tener valor, lo que acabas de decir? Sí, Concepción, si no te comportas, te saco. Así de sencillo. Tú dices, no voy a permitir que estés tú lanzando semejantes palabrotas porque es falsa, es mentirosa. Ve cómo ahorita mi sobrina viene llorando del daño que hizo porque no habló, porque no... No, yo no tuve el valor en su momento de hablar y decir la verdad. Ahora es tu sobrina, ¿no? Por eso te digo, yo estoy molesta. ¿Viene a ensuciar el nombre de mi hermano porque está muerto? Fíjate que yo estoy más molesta contigo, pero trato de respirar para ignorarte y no escuchar tanta sandez, tanta cosa. O sea, fíjate nada más todo lo que dice. Todo lo que dice está detrás del disfraz de una persona. No es su casa. Ya entiende, José. Madura, José, salte de esa casa. No es tu casa, ni es mía. Si tanto te importara mi mamá, si tanto te importara no la hubieras dejado. ¿Quién la aguantó? ¿Sabes quién la aguantó todo este tiempo? Yo, yo la estuve aguantando desde que tú te fuiste. André, no están te llorando por ti, no están llorando por mi papá. A ver, André, yo estuve de aguantar absolutamente todo. Tenemos que hablar, ¿ok? Paren los dos, parecen metralletas, pero de esas que... de monte. Están tirando los balazos al aire nada más. Tú tendrías derechos sobre esa casa. Yo no quiero nada, José. Qué bueno, porque eso habla bien de ti. Sin embargo, te tengo que hacer un recordatorio. No todas las personas hacen lo correcto. Algunas personas se equivocan o nos equivocamos en muchas cosas que hacemos. Sí. Yo estoy de acuerdo contigo en esa parte de hubiera preferido que me lo dijeran, por supuesto, porque es uno de tus derechos básicos, no solamente legales, sino psicológicos. Existen edades, y lo hemos visto aquí, donde ya los niños que son adoptados o, pues sí, adoptados, porque no hay otro término, aunque venga de la mamá y no del papá, al final del día el reconocimiento del padre, pues ella generó una adopción, ¿no, Mario? Tienen cierta edad para poder comprenderlo, Fraga. ya sea solas o si nos sentimos imposibilitadas, bueno, acudir a especialistas como tú y decir, señorita o señora, yo necesito ayuda para revelarle esta información a mi hijo. Sí, claro. ¿A qué edades? ¿10, 11 años? ¿Aprox? Aprox, entre 9 años, ya se puede empezar a revelar, perdón, revelar, revelar, perdón, este tipo de noticias. ¿Por qué? Porque la psique del niño ya está un poquito más reforzada, la cual esta noticia que le puede causar un impacto, hay que hacerle saber que esta noticia no tiene por qué afectar en su vida, por eso siempre es importante hacerlo con un especialista, porque le podemos afectar su psique y podemos afectarlo en un futuro en donde este tipo de niños van a crecer con resentimientos, con una herida del rechazo o de abandono, por eso es importante hacerlo con un equipo reforzado, vamos a llamarle así, de un, puede ser hasta un psicopedagogo o un psicólogo, con cualquiera de los dos pueden hacerlo. Y bueno, legalmente le corresponde, es parte de sus derechos conocer su identidad, Mario. Sí, cuando un bebé nace ya acarrea ciertos derechos, por supuesto el derecho a una identidad que significa conocer cuáles son sus padres biológicos para primero conocer pues si tuviera alguna enfermedad por parte de los padres saber sobre todo cuando nos piden nuestra historia clínica. Segundo, si hay algún trastorno conocer este trastorno y tercero, que tengan derecho a identificarse con una figura paterna. Claro, ahora, no ilegal pero sí cruel lo que tú hiciste con tu sobrina, Concepción. Algo que no te corresponde ni te corresponderá nunca, ni como tía ni como nadie. Aunque seas la tía de Andrea, tú no tenías ningún derecho acercarte a la señorita y decirle lo que le tuvo que haber dicho siempre su mamá, su identidad, quién es su padre biológico, quién la engendró. Porque Berenice siempre se ha manejado con mentiras y no era justo que ella consiguiera engañada. al gusto lo que me estaba pasando. ¿Cuántos años más, Rocío? Porque cuando me fue a decir me lo dijo muy sarcástica, Rocío, y eso no se vale. ¿Por qué crees? Imagínate, 27 años de mi vida así. Te pregunto, ¿por qué crees? Tú tienes 30 años, no eres ninguna chiquitita. Ok. ¿Tú crees que hay personas que obran de mala fe? Sí. Qué bueno, porque estás frente a una. Sí. Tú dices que Berenice se conduce, ¿cómo? ¿Con qué? Con mentiras. Ah, ¿y tú con crueldad? No fui cruel. Si lo pones en una balanza, si pones mentiras y crueldad en una balanza, ¿qué pesa más? El engaño de su madre. No me digas. Porque ella vivió engañada. ¿Y qué me dices de tu crueldad? Fíjate lo que hizo tu crueldad al revelar información que no te corresponde. Lo que a mí me hace demasiado ruido es que todos esos 27 años no hayan pesado más que la pobre opinión de quien sea que quiera venir a envenenarme mi vida. Ella misma la juzgaba que a los 15 años se me iba a ir, que no sé qué. Mira todo lo que me aguantó. Sí, te lo dije. Por no dejarme sola. ¿Por qué no buscaste a tu mamá cuando te enteraste de todo? Me dio mucho coraje, Rosy. ¿De verdad? Desilusión. ¿Y por qué te dio coraje? ¿Saber que tuviste dos papás y que tienes uno vivo? Eso es para causarte alegría. No, no sé. ¿Cómo no? No, porque él me abandonó. No, no te abandonó. Andrea, si me permites. No, no te abandonó. Yo no te abandono, hija. De verdad, yo no te abandono. Yo no quiero saber nada de ti. De verdad, yo cuando me fui, tu mamá sabía que yo no iba para allá. Yo hice mi vida. A ver, Andrea. No, no hice al principio. Ni estás bien y tienes que escuchar. Yo me fui para tratar de darles un futuro mejor a ti y a tu mamá. Cuando tu mamá se entera que yo me voy a casar para obtener mi nacionalidad, por Dios, ella ya no quiso saber nada de mí. Yo traté de hablarte, traté de comunicarme contigo. De verdad, hija, yo necesito que me perdones. Yo necesito que estuvieras conmigo para que me dejaran vivir. Eran otros tiempos, de verdad. Andrea, mira. Repito, eres adulto y sabes comprender muchas cosas. Y sé que eres inteligente. Entonces, razona lo que te voy a decir. Ni Jesús sabía todo eso que estaban pasando como tampoco lo provocó. Le salió mala jugada y tu mamá en su momento no pudo esperar a que regresara Jesús y tampoco... Vamos a utilizar la palabra despechada aquí. Ella creyó que tu papá se había enamorado de alguien más y no hizo lo que debió haber hecho, esperarse para cuando menos que le explicaran qué es o cuáles son los pasos que él quería dar o hacer. Ya no supe nada de ti, no me dejó algo contigo. Sí, mira, esa parte yo la respeto, Rocío. Si ella quiere hacer su vida, tiene todo el derecho porque sufrió también bastante. Tiene el derecho de reacer su vida, Rocío. Y yo solo le pediría a mi hermano que se salga de la casa. No es de él, no es mía. Tú eres bienvenida. Que haga su vida, que madure, que trabaje, que retome sus estudios porque él era un niño diferente, era un muchacho diferente. Yo no sé qué le pasó. Y tú también eras diferente con tu mamá. Sí, Rocío. No quería confrontar a mi mamá porque nosotras éramos muy unidas. Pues tienen que seguir siendo unidas ahora. Tratábamos de defendernos entre las dos, cuidarnos, imagínate que me vengan y me digan esto. Pues está mal porque si confiabas en tu mamá, ¿con quién tienes que checar toda la información? Con tu mamá, con nadie más. Si la conoces tan bien y vivieron tantas cosas lindas, tú no tienes por qué estar creyendo lo que la demás gente te diga y el veneno que te quieran tirar. Eso por un lado. Por otro lado, sí te invito a que reflexiones sobre algo que te quiero decir y te quiero pedir de corazón. Antes de que pase más tiempo, Andrea, primero retoma la relación que tienes con tu mamá. Sí. ¿Y por qué no te das la oportunidad de conocer a Jesús? Conócelo. Puede gustarte mucho quién es Jesús y lo que puede significar en tu vida. Y si tú decides que no, que no es la persona que tú quieres cerca de ti, también se vale. Pero yo creo que no debes negarte esa posibilidad de conocer a la persona que te engendró. Dame esa oportunidad, por favor. Pero yo tomarlo como padre, ¿no? Puede ser que poco a poco que me dé mi espacio y poco a poco... Mira, personas en tu situación hablan de esa manera porque están hablando desde el dolor. Y yo sí te invito a que reflexiones y te dé la oportunidad porque tú misma te puedes sorprender cuando descubres, puedas descubrir quién es Jesús y quizá el día de mañana sin que ni siquiera lo planeas, le puedes decir, oye, papá, ¿qué dije? Date la oportunidad. Dame esa oportunidad. Dame esa oportunidad de tratar de conocerte, por favor, por favor, por favor. Si no quieres tomar su mano y no te quieres dejar tomar de él, puedes rechazarlo, pero date la oportunidad y retoma así tu relación con tu mamá. Sí, lo sé. La puedo abrazar. Me encantaría que lo hicieras, yo no te lo quería preguntar ni pedir. Ay, Dios. Andrea, ¿dónde vives? ¿Con tu pareja? Sí, con mi esposo. ¿Con tu esposo? Sí. ¿Te casaste? Sí. ¿Hace cuánto tiempo? Hace dos años, José. Y no le invitaste a tu mamá. No. Pues entonces hay que hacer una doble fiesta. Sí. Y a lo mejor también pues invitar a tu papá o a Jesús, como le quieras decir. Sí. El punto es que no, yo no quiero que te des la oportunidad siquiera de envenenar tu alma y que nadie lo haga. Tanto tú como tu mamá se merecen ser felices, Andrea. Sí. Ya sé por lo que pasaron. Una persona que te ama y yo creo que hoy que estás casada, lo sabes, no te violenta de ninguna forma. No. Ni física ni psicológicamente. ¿Verdad? Sí, así es. Entonces tienes que trabajar muchas cosas. Tienes que perdonar a muchas personas que inclusive ya no están como lo fue la persona que te dio tu apellido y a quien llamaste papá. Lo tienes que aprender a perdonar para que tú puedas seguir adelante con tu vida. Al rato vas a tener hijos y vas a entender lo que un hijo significa para una madre. Sí. Ojalá que puedas ser pues una buena consejera para tu hermano que está bien equivocado anda totalmente perdido y muy mal influenciado por personas como tú, Concepción. Háganlo correcto. Apártate si no vas a estar... ¿Sabes qué? Yo agarro, me voy llegando a mi casa, agarro mis cosas, me voy, me retiro. Sí, manipular. Si ella se quiere quedar con ellos que la abandonaron, cuando yo siempre estuve ahí en todo momento, yo no la dejé. Adelante. La manipulación. Adelante. Ok, adivina qué. Mientras tú utilizas la manipulación, qué bueno que no estudiaste psicología, porque eso es lo primero que tienes que eliminar en la vida de una persona. Y lo único que tienes que hacer estudiando psicología es tener el objetivo bien claro en tu mente. Construir y sanar personas desde la psique. Estarías encargado de fortalecer la psique de las personas y no lo estás haciendo de la manera correcta. Tendrías que revisarte muchas cosas. En verdad, tienes que trabajar en el tuyo. Nosotros vamos a trabajar en el de tu mamá y nos vamos a asegurar que la manipulación no siga siendo de las suyas con ella. Fue manipulada durante 27 años o yo no sé cuánto se estuvo casada. Imagínate tú ahora que sé el hijo, ya se fue el que la manipulaba, pero dejó el representante. No, fraga. Cierro contigo y con Mario. Esto es un buen ejemplo, Rocío, de resignificar algún hecho doloroso en nuestra vida. Tú le estás dando un resignificado a la paternidad y tienes muy buena oportunidad porque aquí tienes al lado de ti a tu papá para resignificar la paternidad. Eso me encantó y rescata ese vínculo con tu papá. Mario. Primero aclarar que bajo esta frase de ese predio es el que te corresponde nunca va a existir. Si esto se lo han repetido como dentro de muchas familias sucede de eso te toca a ti, nunca va a llegar. El derecho le corresponde a Jesús y él podría ejercerlo en cualquier momento. Si él decide mañana vender la propiedad, él es el único que va a recibir el dinero dentro de su cuenta bancaria. No les corresponde nada porque así lo decidió pues el difunto. Si él hubiera decidido comprar otro terreno y edificar ahí, sí tendrían derechos hereditarios. Al día de hoy ya no. Y también, nada más para que te quede claro, José, si tu papá hubiera estado consciente y hubiera querido asegurarte con un patrimonio, una casa, un terreno, lo que fuera, lo hubiera hecho. No lo hizo, se confió. No pudo, no quiso, no le importó. Yo qué sé, sus razones tendrá y de verdad espero que descanse en paz. Pero nada más ojo, nadie te está corriendo de esa casa, siempre y cuando respetes. Pero si lo que vas a seguir haciendo es insultar y generar odio y discordia, manipular, pues señor, tienes 22 años. Yo lo amo. Si yo salí a los 15, ¿tú por qué a los 22? No. Creo que ya te puede rascar con tus propias uñas. 23, perdón, porque dijiste que 23, tú lo amas. Amo mucho. ¿De verdad lo amas? Mucho. Déjalo libre. Rocío, los hijos no son de nosotros, no son nuestra propiedad y lo sabes, Berenice, son prestados y no sabemos cuándo se nos van a ir. Así que la responsabilidad de los padres es armar con lo mejor a nuestros hijos, prepararlos para que tengan una hermosa vida, grandes oportunidades. Pero cuando los hijos deciden irse, hay que abrir las alas porque nada es nuestro. Gracias por haber venido y ojalá que se reconcilien con la vida y elige ser feliz, mujer. Gracias. Ya viviste con tu mamá lo que no debes vivir y lo que no debes de permitir. Ahora llegó el momento de ser feliz y tú sabrás si le das la oportunidad de conocer a ti. Gracias. Gracias. Yo amo a mi sobrino José. Qué bueno. Y por eso es que lo acabo de reflexionar y quiero que nos ayudes para que él tome tratamiento psicológico para que esté bien con su mamá y con su hermana y formen una familia. Lo tendría que pedir José, no tú, porque tú eres su tía, pero quien debería de tomar ese paso pues es José Fraga, ¿no? Ajá. No. No lo quieres hacer. Pues que Dios los bendiga. Necesitan mucha luz y mucha sabiduría y yo sé que va a llegar en el momento en que estén dispuestos a recibirlo. Gracias Fraga, gracias Mario y gracias público. ¿Recuerdan cuando iniciamos el programa que compartimos pues algunos pensamientos con todos ustedes? Trabajamos con frecuencia en este equipo de producción, trabajamos con el corazón, trabajamos con el alma, cada minuto. Es más, antes de dormir inclusive seguimos trabajando para que nuestra intención del día siguiente sea la mejor y que ustedes la reciban como nosotros se la queremos dar. Y queremos dejar algo bien claro todos los días. Cuando tú aprendes a reparar tus heridas, como lo está siendo Andrea, reflexionando, encontrándose consigo misma, estás listo para recibir el amor más puro y transparente. El que tú mereces y el que quieres, el que has buscado toda la vida, el que has pedido a quien tú creas, a la deidad que tú conozcas o a la energía que tú quieras. Cuando tú hayas recibido todo eso, tienes una obligación, permitir que tu luz, un consejo, una caricia, un beso, un abrazo, hasta una sonrisa, por simple que parezca, ayude siempre a brillar a otros. Si Dios y tú lo permiten, nos vemos mañana. Mientras eso sucede, muchas bendiciones para ti. Hasta mañana.